Para todos, qué día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor, el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, qué emocionante encuentro, ay qué bonito es el fútbol. Un formidable estadio de los más impresionantes en esta parte del mundo. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Y fue ganar hacia adelante. Al final terminaron acorralados, ni a dónde ir. Milagrosamente le llega directo el balón. La patea hacia adelante. Busca opciones por la izquierda. Esta es una larga carrera. Qué buena barrida, en una zona muy peligrosa, pero metió la pierna limpiamente. Muestra pierna, pero al final nada de éxito. Busca su delantero. Y ahí va una pelota larga. Recibe el balón. Se desta la buena, bro. Pasa el espacio por arriba de todos. Está buscando penetrar. Un despeje, digamos decente. La ha recuperado. Y va para adelante. Aprovecha el espacio abierto. Y la tiene y se abre un espacio. Tiene mucho espacio. La llevará a buen puerto. ¿A dónde dice nuestro muchacho? Va a ser muy complicado que detengan a este hombre. Es muy rápido, es muy hábil para hacer el disparo con todio marca. Aún así, su disparo no fue suficiente para meter el oro. Un pase fuerte hacia adelante. Un pase fuerte hacia adelante. Intenta alejarla de la zona de peligro. Pega fuerte hacia el frente. Pelotazo hacia adelante. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. La pelota salió y es aquelateral. Va al flanco del adversario. Esta es la oportunidad para Pardo. Prueba. Un buen intento, pero no pudo ser. Se acaba la primera parte. Leganés. Levó bastante el ritmo de juego justo al finalizar esta mitad. Si bien le puede caer mal y no haber logrado abrirse paso, es un hecho que llegarán más oportunidades, siempre y cuando el plantel no deje de hacer las cosas como las que están haciendo. A pesar del 0 a 0, me atrevo a decir que fueron unos 45 minutos, con muchas más altas y bajas. La historia nos dice que estamos 0 a 0. Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles. Comienza la segunda parte de este cotejo. Leganés. Ha sido claramente para mí el mejor. Sé que eso no se ha reflejado en el marcador, pero si juega como lo hizo durante los primeros 45 minutos, las cosas van a mejorar. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! Pega un trazo largo. ¡Y salió el balón! Sale el balón y llega el momento de hacer cambios. Salió y es aquelateral. ¡Busca su delantero! ¡Cero a cero en el encuentro y ningún equipo logra abrir la brecha! ¡Están buscando penetrar! ¡La maneja el largo! ¡Busca su delantero! ¡Se reanuda el vuelo sacando de banda! ¡Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Intenta despejar! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! 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 ¡Pardo! ¡Pardo! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡La juega hacia el extremo! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Este sí tiene calidad! ¡Palón al área! ¡La sacó con los puños! ¡Ambos equipos deben estar muy atentos al contraataque! ¡Conservar la pelota! ¡Ser paciente! ¡Y por supuesto aprovechar las oportunidades! ¡Y acá viene el pase largo del espacio! ¡Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate! ¡Aunque quizá! ¡Y suena el silbato! ¡El partido ha terminado! ¡Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción! ¡Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades! ¡Los dos equipos se quedaron cortos! ¡Así de sencillo! ¡Uno será más contento que el otro! ¡Pero el balance final es que no se hicieron mal! ¡Cerramos la transmisión en esta noche! ¡A nombre del Mejetrefe este que tengo al lado el señor García y Martinoli! ¡Gracias por su preferencia! ¡Muchas gracias doctor García! Señor Martinoli, un placer, un gusto como siempre! ¡Suscríbete al canal!